NUEVA PARTIDA Ay, estoy acá de nuevo Una escopita, un cosito, una pistola, una palanca, el arma antigravedad Aprobada Todo funciona correctamente Abre la pistola El revolver La pistola de 9mm Y la Westerwick Ay, no Que viejo tan sexy Que viejo tan sexy Ay, abuelo Si, soy yo Y soy gordo Gordo Freeman No, no soy gordo Ay, ese chiste Ya cansa mucho Abuelo, te extrañé Tanto tiempo lejos Estuviste Te termino Abuelo, espere Abuelo Abuelo, camina más rápido Viejo choto Vete en la pierna Acá te cagaste encima Caminas así, viejo choto Hijo de mierda Camina más rápido Con judo Abuelo, si Ah, gracias ¿Ves? ¿Ves? Tu tortoncito Buena Gracias Este palo te lo metes en el ojete Pues me lo llevo Tin, tirin, 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 tirin Aaaaah No soy boludo Pero me caí No soy boludo No soy boludo Para hacer El Ya, lo hicimos Chavo Abuelo Te quiero y 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